¡Suscríbete! La gente siempre va a hablar mal Yo no sé, siempre yo he sido así Por nadie yo voy a cambiar Mi manera de pensar Que digan lo que quieran de mí Tú no crees que yo sé que hablan de mí Que me envíen y tienen manos pa' ver Que digan lo que quieran de mí Que digan lo que quieran de mí Tú no crees que yo sé que hablan de mí Que me envíen y tienen manos pa' ver Que digan lo que quieran de mí No sufra y decapa la botella, frontera, bebe, fuma y brinda por la vida Que mañana si uno lo mata no te muere, este mundo te olvida No hay amigos en las malas, en las buenas dicen que todos son familia Y todo aquí es una hipocresía Por eso bebo como un loco, fumo como un loco Salgo como un loco, si yo soy un loco Que nadie nunca pudo entender Solo por mi forma de ser Igual a mi manera nadie me controla y por nadie yo voy a cambiar Me gusta la calle, explotó todo el dinero vacío y no paro de bañear Pero nadie me puede decir nada a mí Pa' esos ojos cielos sudo y me jodí ¿De dónde lo saques? Que yo lo gaste en el carajo, te importa eso a ti Rubiando y viajando, siempre disfrutando De esta vida corta que se está acabando Los momentos buenos son los recuerdos con los que te va a quedar Porque nada de los materiales cuando te mueras te va a llevar Siempre van a hablar Pero no importa La gente siempre va a hablar Que digan lo que quieran de mí 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 Yeah, 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 yeah Fada Shadow Towers Yeah, yeah 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 Yeah, yeah